Hola, buenas tardes. Caixo Agustí en chat. Bueno, venimos a presentar una propuesta titulada Wi-Fi para todos, también en el Centro Municipal de Acogida Social, el CAMAS. En primer lugar, quiero explicar un poco brevemente qué es el CAMAS, que como os he comentado es el Centro Municipal de Acogida Social. Es un alojamiento en el que tienen cabida 67 personas. A día de hoy estamos completos. Es un centro para personas que están en exclusión residencial, que por múltiples causas han tenido que abandonar sus hogares o han, por motivos como pueden ser desahucios, violencia de género, problemas familiares, en un momento dado dificultades económicas. Entonces, es en principio un alojamiento temporal para todas las personas que por circunstancias adversas tienen que residir en nuestro centro. Nosotros, en el nombre de la propuesta, estamos solicitando Wi-Fi que sea para todos. Y decimos para todos porque creemos que hoy en día nos tenemos que adaptar a los tiempos que corren, que todas las personas tenemos un móvil, nos gusta mantenernos conectados y adaptados a lo último, mantenernos informados. Entonces, queremos el Wi-Fi para todos. Lo pedimos en concreto para el Centro Municipal de Acogida Social, pero es un centro continuamente cambiante. Las personas que llegan van cambiando. No es para personas que lleven tres años, cinco años y vayan a continuar toda su vida ahí, sino que llegan, por desgracia, personas cada día nuevas con circunstancias adversas. Entonces, nosotros hablamos, por desgracia, de un Wi-Fi para todos porque todas las personas que estamos aquí, amigos, conocidos, en un momento dado, familiares o gente cercana, pueden necesitar como urgencia o como una alternativa nuestro recurso. Y apostamos por el Wi-Fi porque, como decíamos, tenemos que adaptarnos a los tiempos. Y eso implica que nosotros, desde nuestro centro, también nos adaptemos y ofrezcamos, en la medida de lo posible, todas las mejores alternativas. Y una de ellas es el Wi-Fi, que continuamente nos lo reclaman. No he comentado, pero en nuestro centro existen personas de todas las edades. Tenemos familias con hijos menores, tenemos chicos jóvenes, como los que han venido a acompañarnos, tenemos gente adulta, en edad de trabajar, tenemos gente mayor, ya jubilados e incluso pensionistas. Por tanto, nuestro abanico somos todos y todos podemos necesitar en un momento dado la ayuda del CAMAS. Entonces, lo que pedimos es, nuestra propuesta es que haya Wi-Fi que permita a todas las personas que residen y que estamos en el CAMAS, tener esta herramienta que nos permita y les permita a ellos un apoyo para búsqueda de empleo, para poder salir de una situación igual económica complicada. Que les sirva ese Wi-Fi para poder conectarse para búsqueda de alojamiento, que a día de hoy es muy complicado, tanto encontrar una habitación con contrato y padrón, como un piso, como, por tanto, es una herramienta más. Revistas, periódicos, es una herramienta que tenemos, pero la actualidad continuamente está cambiando. Si ponen un piso ahora mismo, casi el más rápido se queda con él, como quien dice, ¿no? Para tema de búsqueda de información de todo tipo, desde búsqueda de horarios de autobuses y demás, porque todavía aún hoy sigue llegando a nuestro centro gente transeúnte, que está de paso por la ciudad, que vienen tres días y se marchan. Entonces, su objetivo siempre es continuamente buscar su próximo destino. Entonces, el Wi-Fi, muchas veces nos dicen, ¿tenéis Wi-Fi? Pues para búsqueda de horarios, de líneas de autobuses. Tenemos, como he dicho, chicos jóvenes que están en edad académica y están en proceso de aprendizaje y continuamente estamos tanto en búsqueda de formación como de solo búsqueda de información, desde un pequeño traductor, porque a veces también surgen dificultades con el idioma en un momento dado y para facilitar la comunicación. Y algo que todos los que estamos aquí directamente, continuamente hacemos, es mirar nuestro, por ejemplo, nuestra mensajería, nuestro WhatsApp. Pues para mucha gente sería facilitarles la comunicación con su familia, que en muchos casos está realmente lejos, desde Santiago de Compostela hasta Ghana, por ejemplo. Entonces, sí que nos parece una herramienta que sería muy útil, muy útil en nuestro centro y lo único que creo que la gente que ha venido a apoyarnos hoy es que intentar transmitir a todos los que van a votar, primero, que toda la gente participe y vote, que hay muchos proyectos muy buenos, nosotros queremos que voten por el nuestro, que es el E05, ¿vale? Wi-Fi para todos, también en el Centro Municipal de Acogida Social. Y creo que no digo más. Gracias y es que es rica esto. Ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas. Vamos ya.